Bienvenidos a la asignatura de transferencia de calor y masa. Calor es la forma de energía que se transfiere de un sistema hacia otro por la diferencia de temperaturas. Tal como podemos observar en la imagen, la energía solar se convierte en energía eléctrica, ya que esta imagen representa a una central térmica. Como sabemos, la termodinámica se encarga del estudio de las diversas transformaciones energéticas, es decir, cuantifica la cantidad total de calor que se transfiere de un sistema hacia otro. Mientras la transferencia de calor cuantifica la rapidez con la que se realizan dichas transformaciones. La transferencia de calor es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como prerequisito la asignatura de Mecánica de Fluidos II y es prerequisito de la asignatura de Turbomáquinas. Desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal conocimientos de ingeniería. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de la transferencia de calor. La asignatura de transferencia de calor busca que el estudiante sea capaz de aplicar los principios de la transferencia de calor identificando problemas de mecanismos térmicos en la industria, brindando así habilidades de cálculo y simulación en su diseño. Observando la figura de la parte izquierda, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un horno solar y para qué sirve en la industria? Bueno, es un conjunto de helio-ostatos que se mueven en el sol y reflejan las radiaciones en un foco. Que pueden alcanzar temperaturas de 3000 grados Celsius y que posteriormente servirá para poder medir las resistencias de los materiales metálicos y cerámicos. En la obtención de fibras de alta dureza, para probar reacciones químicas o incluso en el campo aeroespacial. Ayudando de esta forma a los avances en la termomecánica. Curiosidades ¿Sabías que hay hasta tres maneras distintas de almacenar calor? ¿Sabías que gracias al uso de la transferencia de calor se están desarrollando microturbinas de alta velocidad? Estas turbinas abrirán una nueva era en la aviación aeroespacial. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura del aprender. Bienvenidos a la asignatura de transferencia de calor.